El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca intervino de la parte oratoria en la inauguración de la Expoactiva Nacional. El ingeniero agrónomo Fernando Matos destacó el vínculo del gobierno con el campo y la importancia que a eso se le da al Uruguay agropecuario cuando se le mira desde el exterior. Las sinceras felicitaciones en nombre del gobierno por esta maravillosa exposición que está aquí inaugurándose y que contempla las enormes ganas que teníamos todos de volver al reencuentro y de tener luego de dos años de suspensión esta excepcional muestra de la pujanza del sector primario, de la agricultura, de la ganadería y de todos los sectores conexos donde tenemos un derrame tremendo de tecnología, de novedades, de herramientas productivas para justamente mejorar las características de nuestra producción. Estamos viviendo tiempos de incertidumbre, conflictos que no nos podríamos imaginar a nivel mundial, una guerra en Europa la más violenta desde los últimos 77 años, algo increíble que ocurra en estos tiempos y que tiene impacto muy importante en una economía globalizada, interconectada, en lo que es el día a día de todos nosotros. Está lejos pero está cerca al mismo tiempo. Tenemos la repercusión en los precios, tenemos la repercusión en la disponibilidad de los insumos, tenemos la incertidumbre y esto es el aspecto general hoy que está generando la elevación, la gran volatilidad de los precios pero contra eso claramente está nuestra convicción, nuestra decisión, nuestras reglas claras. Vinimos recientemente en una misión acompañando al Presidente de la República y en todos lados nos decían que las características del Uruguay son características de estabilidad democrática, de estabilidad política, de confiabilidad y eso es un aspecto que se ha construido a lo largo de las distintas generaciones, de los distintos gobiernos y que no debemos hoy renunciar a este principio fundamental. Lo que tenemos hoy en un panorama incierto es justamente la confianza de lo que estamos haciendo, de la consistencia de las políticas públicas, de la no intervención en los mercados cuando muchas veces se reclama en el alza de la volatilidad de los precios de algunos productos de la canasta básica que haya alguna medida intervencionista cuando claramente lo que necesitamos hoy es dar seguridad, transparencia, confianza para que los agentes de la inversión puedan seguir desplegando toda su batería de herramientas de inversión y de crecimiento que sostiene el crecimiento económico del país que genera empleo, que genera divisas y que lo vemos acá en toda esta magnífica muestra de la agropecuaria nacional. La misma confianza que nosotros vamos a transmitirle en el exterior a los inversores es la confianza que tenemos que transmitir a nuestros inversores, a nuestros productores rurales, a nuestros empresarios, porque es la única manera que tengamos reglas claras, reglas firmes para continuar en la siembra, como dijo el Presidente, cualquier sea ella la circunstancia, pero con la certeza que lo que vamos a sembrar lo vamos a cosechar y lo vamos a cosechar sin ningún tipo de intervención. Muchas gracias y felicitaciones.